Esa es la bandera de la Argentina en Rosario, cerca del río Paraná. Ahí está tiene la pelota rebotando ya Ezequiel, el esférico abierto ya donde tiene rápidamente Rafa. Entrega para Ezequiel otra vez, la evolución tocando la pelota al capitán. Ahí está Raúl Ezequiel, Raúl Ezequiel aguantando atrás la escuadra de Noruega. Ahí están los vikingos, por supuesto, aguantando simplemente viendo cómo va la pelota. Derecha, izquierda por el centro. Finalmente retrocede el esférico para Bruno. Bruno amaga, toca la pelota, anticipa Noruega. Aquí roba la posibilidad, sin embargo el disparo, la pelota alcanza a abrir. Estuvo aguantando la pelota al conjunto de los vikingos y la pelota pasa simplemente cerca. Ahí está Kutzen con el esférico número 7, capitán de la escuadra de Noruega. Buscando con quién tocar la pelota, la hace ligeramente allá para su compañero número 9. Otras para Kutzen. Así tiene que ser, a ras de pasto, sintético. Un campo que pesa muchísimo por la altitud de la Ciudad de México, por la inclemencia del sol. Pero son jóvenes que están buscando esa oportunidad de ganar en fútbol y más en su vida personal. Kutzen dirige la orquesta de Noruega, tocando ya para, donde está ahora Hansen. Hansen para Kutzen. Levanta la cabeza, la pelota no va a la portería. Bélix, para gol. Tocando la pelota, Bruno no alcanza a llegar el 1 por 0. Este es el juego que veremos en el Homeless World Cup 2012. La paciencia que abre espacios y busca el error del rival. Ya estamos 1 por 0 cuando son casi dos minutos en la pizarra. Pues aquí, aquí a Kutzen, que es el que dirige justamente la orquesta de la escuadra de Noruega. El capitán de la escuadra, los vikingos. Argentina estuvo tocando la pelota, sin embargo no se animó. Y hizo rápidamente Noruega, abriendo el marcador 1 por 0. A través de un OTB para todo el mundo. Hombre al piso, está marcando falta en favor de la escuadra de la Argentina. Capitán de Argentina, número 8, Raúl. Bajito jugador que levanta la mano para mover la pelota rápidamente. El balón del número 5 con la que se juega. Aquí la Homeless World Cup. Aquí está Bruno, levanta la cabeza, abriendo la pelota para Ezequiel. Deja que rebote la pelota. El canse de Noruega con el esférico aquí está Kutzen. El que dirige los hilos del equipo de Noruega. Dice tranquilos, abre los brazos, toca así. De forma que adición sea para Asawa. De Asawa para Kutzen, abrió la pelota. Se perfila bien de pierna izquierda ya el capitán de Noruega. Vean cómo dirige con su mano izquierda. Por donde se mueven sus compañeros. Tienen que atacar siempre tres elementos. Aquí está Kutzen. Mucho tiempo todavía. Como viene, Bruno finalmente alcanza a atajar la pelota. Y Bruno despeja rápidamente el contrarremate. Como viene, la pelota se abre. Pero un partido semilento de mucha, mucha materia gris. De mucha paciencia, Juan Carlos. Estamos viendo que atacan de la misma forma. Tratando de abrir espacios, moviendo la pelota para todos lados. Y el equipo que defiende, muy bien ordenado. No cediendo absolutamente nada. Y por eso, después de tres minutos y medio, tenemos el uno por cero apenas en la pizarra. Se ve que Noruega es un equipo bien trabajado mentalmente. Viene Argentina con el disparo que estaba haciendo ahora Raúl. Viene ese quien deja la pelota para Raúl, capitán de la escuadra pampera. Señala. Viene Raúl, tocado por la derecha. Otra Raúl, conduce los hilos. El disparo, como viene, alcanza a pegarle abajo la pelota. Se levanta por encima el travesaño de Noruega. Hudson. El cancerbero por dónde. Así. Tendrá que tocar la pelota siempre a ras. No por encima. No levanta los servicios de portería. Allá está Hansen, número 11 de Noruega. Se quita la marcación de Sequiel. La pelota con el cancerbero otra vez. El sol está cayendo a plomo aquí en el centro capitalino. Aquí está la posibilidad. Aquí no hay fuera de lugar, por supuesto. En este evento que se combina un tanto el hockey, el fútbol rápido y son diferentes reglamentos. Incluso no hemos visto tarjetas, Rodrigo, ni las famosas tarjetas azules, mucho menos rojas. Así es, este juego tiene tarjetas azules a criterio del árbitro que llevaría al jugador quien fracciona a descansar unos minutos a la banca y deja a su equipo con uno menos en la cancha. Ahí estaba Rafa. Hudson, otra es la pelota. Abriendo bien el esférico. Tocando la puerta a la escuadra de Noruega. No hay falta de ese árbitro. Marca finalmente. Roba la pelota Argentina con la posibilidad por abajo. El guardameta alcanza. Adivina el disparo. Casillas Sequiel. Tocando bien la pelota. De esos pocos partidos de esta jornada larga e inaugural e interesante. Hemos visto pocos goles ya en casi cinco minutos de acción. Un juego muy parejo porque las dos cuadras juegan exactamente lo mismo. Muy pacientes a la ofensiva y muy ordenados a la defensiva. Y cuidando el fair play del que tanto hablábamos, la prioridad de este torneo, siempre cuidar la integridad de los deportistas. Es lo más importante, jóvenes de situación de calle que han salido de esto. Para estar aquí, tiene que haber pasado una etapa importante de su vida. Dejar las adicciones, de meterse a tratamientos psicológicos, físicos, médicos. Para estar aquí presentes justamente. Representando de forma tranquila la vida personal. Aquí Roba Argentina. Viene el disparo, no el centro. Parecía malo el árbitro. Dice que no, que fue con el temporal. Ahí está. Archiel del conjunto de Noruega. Se pelea limpiamente la pelota. ¿Es cierto? Sí. De forma viril. Sin embargo, siempre la pelota. Tocando ya al jugador de Argentina que tiene la pelota en posesión. Es mal el servicio. Tendrá que realizar otra vez la pelota para la escuadra pampera. Por abajo tiene que ser. El árbitro está marcando. Ahí está. Justamente la señalación. Argentina buscando el primer poste. Bien el guardameta. Viene Hansen. Otra vez. Le da un poquito de pausa al asunto. De respiro. El sol cayendo a plomo. Se pone de acuerdo. Platican incluso. Tienen tiempo de hacerlo para tocar la pelota. Aquí está Ashley número 10. De los vikingos el paracol. Riflazo tremendo de pierna derecha. Al ángulo superior derecho el guardameta Bruno. Y el marcador 2 por 0. Solo así se puede vencer al gran orden que tenía Argentina. Con un verdadero riflazo al ángulo. Que nada puede hacer el cancerbero argentino. Bueno, aquí le pega muy abajo a la pelota. Ya Jonathan. El esférico se va muy por encima. Recordamos de que no son profesionales. Son jóvenes. Que se juntan en la calle para jugar al fútbol. Y estar presentes en diferentes países. Donde se ha llevado la Homes World Cup. Pasa por supuesto en Suiza. En Escocia. En Brasil. En París, Francia. Y ahora en México. El detalle del silbante. Cuidando la integridad física de los jugadores. Le pide al jugador de Noruega que abandone. Mientras logra quitarse una argolla que tenía en el dedo. Muy bien. El disparo de Noruega. En la parte final de este primer tiempo. Tendrá que rehacer todo, todo el esquema futbolístico. La escuadra de Argentina. Silbatazo. Se terminan siete minutos. El marcador tres por cero. Noruega sobre Argentina. Gran esfuerzo físico después de siete minutos. Tenemos un minuto para descansar. Cambiar de bancas. Y nos enfilamos, creo Juan Carlos, a un final de fotografía. Pues aunque el marcador indica tres por cero. Argentina ha hecho un gran, pero gran primer tiempo. Muy ordenado. Muy paciente. Y seguramente dejará la piel en la cancha para acortar esa distancia. Lo cierto, Rodrigo, que Argentina llega más en frecuencia a la partida contraria. Noruega lo hace menos frecuente, pero es más contundente. A dos o dos toques simplemente disparos de media distancia. Noruega pone condiciones. El fútbol quizá por toque de balón lo tiene Argentina. Pero no ha sido tan incisivo, no ha sido tan contundente como Noruega. Noruega usando el disparo de larga distancia para abrir justamente a estos albicelestes. Que están muy bien parados. El silbante pregunta si estamos todos listos. Que ruede el esférico porque venimos a ver fútbol. Y el silbante se lleva la ovación. Claro que sí, también juegan los árbitros. Y que ruede el esférico porque venimos a ver fútbol. Noruega a cuidar la ventaja. Argentina por el milagro. Quiero recordar que aquí no hay empates. En caso de que los albicelestes acorten la ventaja. Tendremos shootouts al término de los siete minutos. Un jugador argentino en el suelo. Eso es fair play, señores. Eso es fair play. Y Argentina se prepara. Va por esos tres goles que le den al menos un respiro en el marcador. Noruega seguramente va a querer cuidar la ventaja. Tres goles no son nada fáciles. Y menos contra una gran selección como es Argentina. Y empieza el toque de Noruega a cuidar el resultado. Hombre al suelo. Y otra vez, señores. Eso es fair play. Aquí cuidamos la integridad de los jugadores. Nadie se mueva hasta ver que estamos todos completos. Todos enteros. Juan Carlos, recordar que esto es un deporte muy, pero muy dinámico. Entran y salen. Insisto, Rodrigo, de que los paramédicos afortunadamente no han trabajado mucho. Esos indicios que los jugadores han venido a eso, a jugar, a divertirse. A sacar la estadina. A conocerse. A compartir la vida personal. Así es. Y Argentina lucha. Argentina lucha porque nunca se va a dar por vencido. Y Noruega, ordenados. Lástima el tiro potente que se va arriba de las redes. Y el portero inicia una vez más el ataque de Noruega. Recordemos a toda la gente que nos escucha y nos ve por 1TV.com. Atacan tres, defienden dos. Vocación ofensiva todo el tiempo. Y por eso hemos visto grandes, grandes partidos llenos de goles. Y este es Kutzen que busca ordenar la ofensiva de Noruega. Y va a empezar el tiki-taka. Ese es el prising de Argentina. ¿Quién le da la recompensa? El primer gol para los sudamericanos. Tres por uno. Cuando tenemos dos minutos del segundo tiempo. Bueno, finalmente Jonathan Rodrigo alcanza a puntear la pelota. Parece que es el regreso, el intento de regreso de la escuadra sudamericana. Recompensa el esfuerzo argentino que intenta la remontada y tiene tiempo. Creo que hay tiempo en el marcador. Y Noruega hará lo propio para llevarse los tres puntos. La espalda de Argentina. Y gran atajada del arquero. Es turno de Argentina. Mano a mano, mano a mano. ¡El gol! Tres por dos. Apenas 15 segundos después. Hay partido, Juan Carlos, que nadie se levante de su lugar. Pues Jonathan está haciendo la aparición. Rodrigo, amigos de 1TV. Llegando en dos ocasiones. Está defendiéndose al espacio. El tiempo suficiente para ofender. Ha punteado la pelota. Dos goles cortesía a Jonathan para Argentina. Y ahí está el prising de Argentina. Otra vez, mano a mano. Era el empate. Gran atajada de Noruega. De frente al arco. Ahí está la contundencia de la que hablábamos. Noruega no había tenido oportunidad. ¿Y qué tal resuelve? Cuatro por dos. Tres minutos. Todos tranquilos. Aquí están los de rojo poniendo orden en la cancha. Y nos vamos. Tres minutos. Tres minutos. Cuatro por dos. Nadie se va a dar por vencido. Noruega inicia el ataque. Desde los pies del arquero. Pero el prising argentino otra vez se hizo presente. Y vamos a empezar a tocarla. De un lado a otro. Buscando el error. Buscando el espacio. Y Noruega bien parado. Gran físico de los jugadores de Noruega. Y gran toque de los jugadores de Argentina. Cuidado el error porque nos agarran mal parados. La pared es un aliado. Otra vez atajada del arquero argentino. El mano a mano. No se pudo. El pie salvador Juan Carlos. Pie salvador de Noruega. Bueno le faltó presión a Ezequiel que tiene la pelota Rodrigo. Le falta simplemente ese tallo Ezequiel. Se arriba. Qué manotazo salvador del canserbero de Noruega. Qué reflejos felinos para que el marcador siga cuatro por dos en casi cuatro minutos. Se está salvando Noruega y Argentina. Nadie, nadie le quita el sueño de empatar esto. Y ahí está el hueco. Rebienta el travesaño. Suspira Noruega y Argentina se mece los cabellos. Que alguien le ponga pausa a los de rojo. Que alguien le ponga pausa. Argentina está inclinando la cancha. El portero que usa su área. El mano a mano. Lástima. Qué gran regreso de este número 10 de Noruega. Aris Gil. Que evita el mano a mano de Argentina. Pero ya estamos del otro lado. Y nuevamente la contundencia de Noruega. Que aprovecha el error argentino. Y estamos cinco por dos. Y sabes qué Rodrigo. La condición física. El tonelaje. Mayor tonelaje de los noruegos impone. En el momento de robar la pelota. Cuerpo a cuerpo. Noruega se impone. Aquí otro remate. Qué golazo está haciendo Zumbo. Me parece que Noruega no sabe hacer otra cosa que golazos. Llevamos seis golazos. Todos pegados al poste. O estacionados en el ángulo. Y Argentina. ¿Qué me dices Juan Carlos? Jamás se van a dar por vencidos. Pase lo que pase. Son cuatro minutos con 55 segundos. El mano a mano de Argentina. Y otra vez. El portero de Noruega. No nos da tregua. Y de vuelta esto. Y de vuelta. Ya tenemos el siete por dos. De un gran partido emocionante. Tribuna llena. Zócado de la Ciudad de México. Noruega tiene incluso con los ojos cerrados. Rodrigo. ¿Dónde está la mirilla? ¿Dónde está la portería? Al primer disparo siempre contacta la verdad. ¿Y qué forma de pegar a la pelota? Con la suficiente precisión de esa portería. Que mide cuatro metros. Pero un poco más de uno de alto. Y Argentina que no va a dejar de correr. Estoy seguro Juan Carlos. Y empieza el toque de Noruega. Cuidando el balón. Cuidando el resultado. Y Argentina bien parado. Bien parado esperando. No quiere regalar más. Ya está Argentina. Puede ser el contragolpe. Pero no. La tranquilidad es de Noruega. Este es Nutsen que busca el mejor perfilado. Pegamento. Pegamento. Tiene en las manos este portero de Argentina. Cuidado con el error. ¡Nol! Verdaderos cazadores. Tiene Noruega. Que aprovecha cualquier, cualquier resquicio. Seis minutos en la pizarra. Juan Carlos. Ocho por dos. ¿Sabes cómo les puedo llamar? Son depredadores. Así es. Tienen la pelota, Rodrigo. Rápidamente no lo piensan dos veces. Directamente al marco. De cinco entran dos prácticamente. Y qué te digo de Argentina. Que sigue peleando. Sigue intentando. Va a empezar el toque. De frente al arco. Esperamos un disparo. Parece que ahí viene. Pisamos el balón. Ahí está. De frente al arco. Juan Carlos, te cuento que otra vez el arquero de Noruega teniendo una tarde excelente. Seis minutos y medio. Ocho por dos. El árbitro pide un tiempo. Claro. Porque hay que revisar la humanidad, la cara, la boca. Claro, claro. Fue un balonazo sin intención a Guadameta que ha sido el héroe del conjunto de Noruega. Y bueno, pues ahí es aquí en Noruega. Nación Rosario Central que tiene la pelota. Tendrá que verse más en la parte final de ese partido. Así es. Y este es Argentina que busca el error, que busca el toque. Balón fuera y va a ser. Sí, para Argentina. Para Argentina. Sigue vive la pelota. Para Argentina. Seis minutos con 50 segundos. Ocho por dos. Nadie se da por vencido. Jugando Suari, el portero de Noruega, que va a salir jugando. Pide calma. Pide calma. Parece que esto va a ser todo, Juan Carlos. En un trepidante y emocionante partido. Tenemos ya los siete minutos cumplidos. Esto es regalo del silbante. Y que nos sigue regalando emociones. Bueno, todavía aquí está el cibatazo final. Fuerte el aplauso para Argentina. Que es un gran esfuerzo. Noruega que fue contundente. Buen fútbol. De toques excelsos. Rodrigo, de buenas jugadas. Y me quedo con los golazos todos totalmente del conjunto de los vikingos. Y la respuesta en la tribuna. Gran fútbol. Y la tribuna llena para ver este espectáculo. Y ahí está el sello. Ahí está el sello, Juan Carlos. Todos se enfundan en un abrazo. Aquí no hay enemigos. Solo somos rivales durante 14 minutos. Y después nos abrazamos. Unos a otros. Porque el fair play es el camino al éxito. El camino al triunfo. Aquí nadie pierde. Aquí todos participamos. Aquí todos sudamos. Sí. Y el señor, 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 señor. ¡A mi gol! ¡A mi gol!